Chama mi pasión y dai, hay razón más Hacame, no me voy a vivir, no me voy a vivir Dorma mientras me tengo una sveglia, mientras me voy a dormir y soñar Un poco pronto dice en mí cuando c'estas que me falta menos, me voy a piacere a mí Parole, 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 parole Parole, 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 parole son tanto paroles, paroles a noi. Parole, 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 paroles, 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 par Amén.